Sean cordialmente bienvenidos a otro capítulo de Lupulosis Terminal, conmigo soy Adeptus Lupulus y primero que todo, felices fiestas patrias a todos ustedes. Por lo mismo, el día de hoy, cerveza nacional y también de nuestra región y tenemos el retorno, por así decirlo, de cervecería experimental Orate con una Brown Ale, esta Brown Ale Parte 2. ¿Se acuerdan que en un capítulo anterior hicimos un review de la Brown Ale? Bueno, volvió esta vez con un cambio en la proporción de las maltas, también hay una pequeña variación en cuanto a grabación alcohólica. También hay un cambio en los lúpulos, así que básicamente es otra Brown Ale, por así decirlo. Como es de costumbre, la etiqueta de experimental, hay como ficha médica cerveza experimental, Brown Ale 2, Maltas Extra Pale Patagonia, Múnich 1, American Black Malt y Múnich 2. 4.6 grados de alcohol, 47 Ibu, 23 SRM. Y los lúpulos, Amarillo y Calipso, siendo que la otra vez era Galena y el otro creo que era Super Pride, la abeja anterior, así que sin ir más lejos, vamos a darle una vueltecilla a esta Brown Ale Parte 2 de cervecería experimental Orate. ¡Ah! No pude encontrar mi destapador clásico, así que tuve que usar un pequeño reemplazo, pero bueno, sin ir más lejos, allá vamos. ¡Venga! 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 Como pueden apreciar, en términos de color no cambió mucho con respecto a la vez pasado Que estuvo esta brown ale aquí en lupulosis terminal, sigue teniendo esa excelente espuma Tal vez se me pasó un poquito la mano, pero esa es culpa mía Mismo color café, un poquito ámbar incluso, a contraluz, un poquito más claro No alcanza a ser un petróleo como una stout La espuma rápidamente empezó a ceder Aún así se ve bien, ahora como que llegó justo En cuanto al aroma, seguimos teniendo tonos bastante similares al anterior Vamos a analizar eso un poquito ya con el cambio de cámara Bueno, como lo habíamos mencionado, el tema del aroma Ahora que está un poco más abierta la cerveza Empiezan a aparecer los pequeños y sutiles cambios en esta brown ale, en esta brown ale parte 2, por así decirlo Esta vez es personal No, mentira La vez pasada Habíamos encontrado aromas como a tierra, chocolate, caramelo Y esta vez El chocolate y el caramelo se mantienen Pero esta vez hay un poquito de té, quizás Lo cual lo hace bastante interesante Esta brown ale, este estilo británico como habíamos dicho la otra vez Que ya tiene su historia Y como han podido notar, de un ratito hasta ahora La espuma ha bajado considerablemente Color como ya habíamos mencionado Este café súper agradable Brown ale con todas sus letras Algo de caramelo, algo de chocolate Y té, definitivamente té Bastante agradable Vamos a ver qué tal el sabor Aquí empiezan las diferencias, por así decirlo Cuerpo medio Definitivamente eso se mantiene Más sedo se emboca En comparación a la vez anterior Que era un poquito más áspera Esta segunda edición de esta brown ale De cerveceria experimental Orate Ha tenido cambio Y ahí el tema del grano Y creo que los lúpulos también están haciendo Su buena, buena parte Había comentado que los lúpulos para esta ocasión ¿Dónde dije la botella? La verdad es que no recuerdo dónde dije la botella Acá está Estaban usando lúpulos amarillo y calipso También una opción bastante peculiar Para un estilo oscuro Pero aún así darle ese toque más frutal Está bastante bien Bueno, ¿por qué frutal? Los sabores que puedo encontrar por lo menos Un poquito de... Incluso como albaricoque Como ligero duraznito Tostado obviamente El tostado está mucho más presente Lo que sí se mantiene En comparación a la vez anterior Es ese toque mesurado Ese toque como perfecto Y cada pieza en su lugar Por así decirlo No hay una explosión de sabores Pero es una cerveza que Claramente tiene una tomabilidad Por así decirlo Súper, súper alta Puedes tomarte varias de estas Y además con su baja gradación alcohólica Está más que bien Chocolate Se mantiene el tema del té Al final un poquito de albaricoque Porque sin ir más lejos De hecho los descriptores específicos Para el lúpulo, el amarillo por lo menos En cuanto a aroma Y que de hecho ahora se están notando Según los descriptores específicos Para amarillo Podemos encontrar Limón, melón Algo de albaricoque Que igual se impregna el sabor Por lo menos para mí No sé como Cuál será la opinión De las otras personas Que han probado Un poco de burasno también Eso se permea Definitivamente entre aroma y sabor Y respecto a calypso Tenía el dato por acá De los De los descriptores específicos Del lúpulo calypso Y aquí está efectivamente Algo de manzana Tierroso Té Y pera El té por lo menos Lo puedo sentir Bastante, bastante Un té negro rico Y agradable Para los que son fanáticos del té A mí me gusta mucho el té Se siente Y es genial A mí por lo menos Es como los mejores dos mundos Cerveza, té Magia Así que eso es lo que les podría comentar Respecto a esta Brown Ale Parte 2 De Cervecería experimental Orate De la quinta región De la mano de su maestro Alfredo Lortegui Que hizo gentil auspicio De esta Brown Ale ¿Por qué hicimos Traer de vuelta Una cerveza Que puede decir Ah, está Está ir repitiendo Sí Pero muchas veces Es bueno también Y que Tiene que ir con la constancia Hagan Ese seguimiento A sus cervecerías favoritas Y Vean cómo van cambiando las cosas Es un ejercicio Súper, súper interesante Muchas veces Los lúpulos cambian Las maltas también cambian En torno a la disponibilidad De los insumos Así que Es un ejercicio bastante sano Y sobre todo Si están haciendo cervezas De buena calidad No se van a encontrar Con cosas malas Solo con cosas distintas Lo cual es bastante Bastante aladable Así que para cerrar Podemos decir que En términos como de De color Sí, igual En términos de aroma Ahí empiezan a aparecer Las sutiles diferencias Con este Sale la tierra Entre el té Por así decirlo Pero mantiene el tema Del chocolate Un poquito de tostado Para mi gusto Por lo menos Sabor Mantiene las notas De chocolate Y se filtra un poquito Este tema Del albaricoque El duraznito Y el té también Muy, muy, muy agradable Así que los dejo con eso Felices fiestas Patrias para todos Feliz 18 Para mis compatriotas Y eso Servicio de utilidad pública Si vas a salir a carretear Deje las llaves En casa No seas imbécil En serio Por el bien suyo Y de todas las personas Que están festejando Del día de hoy Soy de Tus Lulus Me despido Hasta la siguiente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.